¡Suscríbete! 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 ¡Ahí no me van a dar si se está peleando acá por el... Falto, salto, salto ¡Suscríbete! ¡Ahí vos salió! ¡Espalda Lutti, Lutti! ¡Espalda! ¿Vos de 9? Gordo... Gordo... ¿Vos mandaste la foto? ¡Gordo! ¡Sigue el por Alejo! ¡Sorrate! ¡Sorrate vos! ¡Aí vos! ¡Dale, gordo! ¡Eso! ¡Fija arriba! ¡Garóme la colo! ¡Garóme la colo! ¡Garóme la colo! ¡Dale, dale! ¡Nico! ¡Nico! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Gordo! ¡Giricacho! ¡Giricacho! ¡Gol! ¡Bien, Lucha! ¡Gordo! 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 ¡Salo! ¡Eso! Lutti, Lutti, esperá que venga lejos, nos quedamos sin laterales. Lutti, Lutti. ¡Buscale Lutti! ¡Buscale Lutí! ¡Buscale Lutti! ¡Buscale Lutti! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Sandy, un poco más atrás de Facu, no estés en el mismo lugar. Un poco más atrás. Entre Sandy y Facu. No, 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 no. Vale, un poco más atrás de Facu. Vale, un poco más atrás de Facu. Sí, arriba, un poco más atrás de Facu. ¡Fuera, 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 un poco más atrás de Facu. ¡Ahora, un poco más atrás de Facu. Llegar Dale Alejo Arquero, Arquero Arquero, Arquero Firme, firme Tranquilo, dale, tranquilo Llevala ahora Si, 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 te la marco Si Llevala Bien Quedé tranquilo a mi Dale Alejo Alejo Dale boludo Ese, ese Dale 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 Llevala. Devate popping truth ¡Santi! 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 ¡Solo, solo, solo! ¡Dale, apretalo, apretalo! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Santi, Javi, Santi! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! 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 ¡Ah, sí, en central! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Kir, kir! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Llega ahí vos, Santi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Santi! ¡Dejaste de verlo! ¡Eh! ¿Se baja con el aire? Un arquero, bueno. ¿Lo terminé? Sí, lo fue... ¿El arquero? ¿Solo? Sí, porque el otro lo fue a saludar y... ¡Ah! Y le hice... Sí, sí, después contame bien. ¡Santi, buscame la segunda! ¡Bien! 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 ¡Santi! ¡Bien! 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 ¡Seguilo! 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 ¡Perfecto! Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno, muy bueno! Empezó a correr, boludo. Se está yendo para adelante, eh. Y bueno, iban a abrir la pileta y después vos podías comer. Para ir a la pileta y después ahí más allá. Un poquito más allá estaba, un poquito más caro. Nosotros pagamos 600, ponemos 1.200. Venía de que ahora está 3, 2 y media. Y vos tenías para hacer cabalgata, tenías ahí 4 y 5. ¿A todo? ¿Incluido? Sí, en el 2, 3. No, 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 no. No, 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 no. El 4 también. El 4 también. Tiene으�les un chama de éxito. Le mandalo sin escudir a él. Vosotros acá van, tranquila. ¿Aca el seno o no? No, 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 no. ¿Qué tal de por arriba? He dejado para acá? Learningl fortune acquidad. Este oso no le va a pasar dinero. A la cancha dale, a la cancha dale, a la cancha dale, a la cancha dale, a la hora de 5 minutos salís. ¿Viste Coquito? ¿Viste Coquito? ¿Qué terror? ¿Pero son nuevos me parece o no? Los de verde digo. ¿Cómo? ¿Los de verde no son nuevos? No, estos son con antenas. Ah, yo no los conozco, nunca los había visto. Acá está el hermano. Juan. Ah, yo no los había visto nunca. No, está lesionado eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Se seco. 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 ¡Buenísima, buenísima! 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 ¡Buenísima! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Luca! ¡Dos culiados! ¡Dejalo! ¡Dejalo! ¡Dejalo en lunes! ¡No filma arriba! ¡Si no filma arriba! ¡Sí, Nacho! ¡Ayuda! ¡Eso! ¡Estoy! ¡Ahí, Nico! ¡No! ¡Ahí, Nico! ¡Parado, parado! ¡Lervo! ¡Ahí, Nico! ¡Ciro más, ciro más! ¡Echo! ¡Ciro, Nacho! ¡Claro, dale! ¡Eso, vos! ¡Dale! ¡Boludo! 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 Me casé gritando, boludo ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Eso, Santiago! ¡Boludo! ¡Date vuelta! ¡Dale que lo ganamos, carajo! ¡Boludo! 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 ¿Quién se? Ah, pensé que era el logo del campeonato que era el logo del campeonato ¡Boludo! ¡Boludo! Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer ¿Qué pasó? ¡Pensá, Lutis! ¡Pensá un poco más! ¡Pero fue arriba! Cerrate, al guino, cerrate ¡Al medio nunca! ¡Boludo! ¿Ya, Nicola? ¿Quién se lo tiene que aguardar, boludo? ¡Porque de última juegan con post! ¡Boludo! ¡Estás sacado! ¡Está dentro! Hay a mí, para acá 3 partidos, 4 partidos que dejó a la misma buenísima Santiago buenísima buenísima para, para tranquilo, tranquilo Alex, ¿cómo estás? seguilo, Luti listo, listo, el nuestro Alexito, Alexito es buena era buena, era buena volvete la pelota para adelante vay a poco vs vay a poco chavos vay a poco ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Bajo para arriba, gordo, eh! ¡Todo lo, Juli! ¡Todo lo, te dolo! ¡Todo lo, te dolo! ¡Vamos, vamos! ¡Solid! ¡Degordo! ¡Juli, Juli! ¡Sí! ¡Vamos, desde aquí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vacá allá! ¡Val! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Garámela, Polo, eh! ¡Mira conmigo! ¡Solo! ¡Vos ese! ¡Ojo! Parado Lutti, buenisimo Parado Lutti, parado Lutti Solo, solo, ahora te van. Mostrate, ¿quién se muestra? Solo, Santi. Alejo, Alejo. Claro. ¿Estás buena? Es buenísimo, Alejo, muy bien. Sí, Colo. No, 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 no vayamos, no vayamos. Alejo, sos central, no subas hasta allá para ser lateral. No, 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 no. Colo, Colo, goto. Luka. ¡Bien, Luciano! ¡Abrime, Bayo! Vamos. ¡Ojo, ajo, aguanta! ¡Colo, conto! ¡Colo, colo, colo! ¡Vení a acá, Ay, está aceptando, Facundo. No se la vas a romper a propósito, maestro. No te escucho. No se, no. Ya empezó. ¡Cállense, boludo! ¿Quieres jugar o perder, boludo? ¡Anda atrás! ¡Dale, anda atrás! ¡Dale, Santi! ¡Bajá, Santi! ¡Firma arriba! ¡Aguantamelo, gordo! ¡Está solo! ¡Santi, Santi! ¡Sí, claro! ¡Que lo sigas, Santi! ¡Sí, Colores! ¡Bajáme, bajáme! ¡Bajáme, bajáme! ¡Bajá! ¡Bajáme, bajáme! ¡Bajáme, bajáme! ¡Solo, Santiago! ¡Te van ahora! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bajáme, bajáme, borní! ¡Bajáme, calibration! ¡Bajáme, bajáme! ¡Vale, Julián! Dale, Colo! Colo firme ahí, boludo ¡Good! Bien, Alejo. ¡Dale, dale, dale! ¡Juez! 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 Cambio. ¡Gordo, anda enganche! ¡Gordo, enganche! ¡Ven a marcar, Gordo! ¡Dale, dale! Y ahí... ¡Sí! ¡Dale, Fuerza! ¡Bien, Kir! ¡Dale, Colo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuerza! ¡Kir, dale, dale! ¡Llegó! ¡Bien, Alejo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Sb tabapando endo 3 puntos ¡Gol! ¡Gol! ¡Juez, juez, juez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gorda Andalue! ¡Bien, Colo! ¡Gol! ¡Gol, Carlos! ¡Gol! 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 ¡Fuera, Facundo! ¡Fuera, Alejo! ¡Fuera, Alejo! ¡Lufi! ¡Bala, Alejo! ¡Raci! ¡Abre todo! ¡Abre todo! ¡Jare, Alejo! ¡Mate! ¡Vamos! ¡Vamos! Vuelve atrás si querés Vuelve atrás Chanti quedamos, Chanti quedamos, estamos en el sur. ¡Gero, gero, gero, gero! ¡Ale, dale! Pelota, por favor. Gracias. ¡Gero, gero, gero! Rendido. Arco juega. ¡Ganala, por favor! ¡Gero, gero! Chanti, la segunda. ¡Ganala, por favor! ¡Ganala! ¡Ganala, por favor! ¡Ganala, por favor! ¡Ganala, por favor! ¡Vuelta, Vico! ¡Vuelta, vuelta! ¡Lústis, busame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, tírate! ¡Nuque, nuque! ¡Vale! ¡Vale, adelante! ¡Vale, adelante! ¡Dale! ¡Luti! 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 ¡Santi! ¡Ponete adelante! ¡okus! ¡Bienes! ¡Dale Corte! ¡Dale! ¡Dale bordo! ¡Sí firme arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Luca, Luka! ¡Luca! ¡Luca! ¡Lievo, Diego! ¡Lucho! ¡Tirala ahí, se! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ven Santi dale esto! ¡La vuelta! ¡Dale Santi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venete Santi! Listo, gordo, listo, 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 gordo. Gordo, ya está, gordo. Dale, que ya termina, gordo. Ya está, cerrate, cerrate, cerrate. Toma caja. Nacho, arriba, arriba, arriba. Buena. Ese, ese. Nacho. Nacho. Santiago, Santiago, Santiago. Santi, Santi, Santi. Eso. La vuelta, la vuelta. Debo más, más. Vamos, Camita, dale, dale. Lupa, Lupa. 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 Fue la mano, fue la mano, fue la mano. 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 Fue la mano, fue la mano, fue la mano. Total. Me dieron una regla, ¿no, amigo? Que dirigí pormigo. Está bien, está bien el pachoncito. Evo, no le hicieron patillo al campeón, che. No le hicieron patillo al campeón. El era. No le hicieron patillo al campeón. Me pasaron los videos que hice la batalla con todo. ¿Te la ves, amigo? Bien, bien, bien.